Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastorearán. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me hará descansar. En Jehová moraré todos los días, 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 Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, con tu aguas de reposo me hará descansar. CÓNIC on mantiene promenada don youET y sales alrededor de los días, y Señor, l o 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 o, o 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 r o 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 o. . Gracias por ver el video.